Bueno, Sebastián nuevamente en Tiers, entregando otro Time Force, y hoy con un regalo de un glamour, porque lo ganó Héctor Chacho Perdomonte, el último día del bimestre. Impresionante, se lo sacó. Con lluvia. Con lluvia, arranca arriba, con doblega a la izquierda, una cosa infernal. El error que hemos cometido es que Chacho se lo sacó a un abogado, que es socio de Paligüe, que es nuestro amigo Nico Mayo, está preparando una causa dura. Sí, sí, sí. Contra Tiers, contra Time Force, contra Ronaldo. ¿Está en fondo? Sí, sí, Nico me parece que quiere presentar demanda. ¿Vamos a preguntarle qué pato le metió? Dale. Chacho, ¿te acordás? Sí, algo me acuerdo. Espero que la demanda no sea contra mí también. No, vos sos el malo de la película, pero no, ¿cómo no? Bueno, sí, sí, me acuerdo. Obviamente vos ya lo describiste más o menos bien. Fue un pato en su vida, con caída a la izquierda, bastante caída ese green, tiene, como ya todos sabemos... El 2 de la Este. El 2 de la Este tiene sus vueltas y, bueno, una distancia mediana, creo que 6, 7 metros más o menos. Así que la suerte estuvo de mi lado en varias oportunidades en ese mismo acto. Que yo recuerdo, que yo, disculpame, que yo recuerdo que, no me acuerdo con quién estaba jugando, pero que me acuerdo que dijeron, no lo vas a meter o lo vas a meter, una cosa así, algo me acuerdo de eso. Sí, bueno, a mí no me quedó tanto grabado, pero bueno, la casualidad fue que te encontré en el hoyo, justo filmando. Temprano con lluvia y un domingo. Y un domingo y invocando, que no es la característica particular que tiene mi juego. Pero bueno, sí, sí, los que me acompañaban también invocaron bastante bien. De hecho, los pusiste en la preselección, alguno de ellos, Daniel Ojuñán, recuerdo, y Jorge. Me acuerdo, Daniel Ojuñán. Y Jorge Turn. Pero el tuyo. Bueno, esa. Fue el más lindo. Estar justo en el momento en que hay que estar, en que hay que tener presencia. Así que, bueno, desde ese punto de vista, ese fue el hecho desencadenante de este premio. Y desde ya quiero dos segundos aprovechar para agradecerles tanto a Tiers, que ha colaborado durante tanto tiempo con el golf. Y con el club. Y sigue haciéndolo con el club, en paligüe, con el golf, y permanentemente, desde muchos años. Bueno, y obviamente al programa, que ha dado una nueva característica al deporte en la ciudad. Vos que fuiste prácticamente compañero a través de comisiones y en el club. ¿Qué te hubiera dicho Eduardo Spinelli de este reloj? Con este parte. Bueno, creo que con Eduardo hubiésemos tenido bastantes diálogos alrededor del reloj. Porque muchas veces tuvimos... Y no televisivo. Exacto. Muchas veces tuvimos con él ciertos desafíos y demás. Y, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño. Realmente me sentí muy cerca de él en muchas oportunidades. Y sinceramente, cuando esto se produjo, te juro que la primera persona que me pasó por la mente fue Eduardo. Yo lo llamo, ¿no? Y le digo, chacho, ¿venaste? Y yo me dice, bueno, ¿sabés cómo acordé de Eduardo? La verdad que... Bueno, es otro objetivo cumplido. Es otro objetivo cumplido. Y una satisfacción para uno, o sea, sobre todo cuando un amigo de Eduardo lo gana, es doble, ¿viste? La verdad que... Seba, vamos a mostrarlo en cámara. ¿Qué se lleva, chacho? Bueno, un crono de cuero, una edición nueva, caja de acero, con muy buena visibilidad. La verdad que es un... Fino como él. Súper liviano. La verdad que... Bueno. Chacho anda mucho con traje, por su trabajo, así que... Chacho. Se va a mudar a que... No, 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 es más, ponéselo ya, sí, sí, ponéselo, ponéselo. ¿Tenías reloj antes de venir? ¿Aquí está yo? No, no, yo no uso reloj. Hace 30 años que no uso reloj. ¿En serio? Hoy es el día. Pero si nos cruzamos el sábado en la cancha, pregúntamelo. No, yo lo que menos te voy a firmar es la muñeca. Pregúntamelo ahora. Está bien. Bueno, ahí está. No usará, pero te queda bonito. No, no, no. Te queda bonito. ¿Cómo voy a estrenar el sábado? Le decimos a todos lo mismo. Este es el reloj que usa Ronaldo. Es decir, no te sientas presionado que lo usa Ronaldo. No, no, los penales yo los pateo más bien adentro. No suelo errarlos, pero... Me voy a dedicar más al pater que al fútbol. Bueno, muy bueno. Lo sé que yo, muy agradecidos. Y realmente, en serio, va a ser mi compañero en las próximas vueltas de golf. Y aparte tiene que decir a todos, mira, si metés un patercito de esto, tenés esto. Exactamente, pero a eso no quema ninguna duda. Así que, por lo menos para exhibirlo y que me pregunten de dónde lo obtuve. Chacho, gracias por participar. Al contrario, gracias a ustedes. Y nuevamente, y bueno, será hasta el próximo reloj. Seguramente, sí, acá no... Esto es acumulativo, está acumulativo. No quiero adelantarme. Podemos tener la primera mujer que se lleve un Time Fork. No quiero adelantarme. Falta un Finley. Queda un poquito. No queda nada y sería muy interesante. Pero podríamos terminar con todos los caballeros y tener la primera dama. Sería muy interesante. No la quemamos. No la quememos. No la quememos para que gane. Exactamente. Eso sería importante. Gracias. Nada más de vos.